Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina Motomel, Guerrero, la fuerza de una marca BMW Argentina, Suzuki Motos Argentina Corben Motos, junto a sus productos Bajaj y Articat Vértigo, activa tus sentidos Tirpando, infla y sella neumáticos Y Castrol, es más que solo aceite, es ingeniería líquida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto Este programa que ustedes saben que está hecho por motociclistas y es para motociclistas Así es, les damos la bienvenida a un nuevo programa Y prepárense porque hoy tenemos preparado la segunda parte del MotoGP en Tarma de Riondo Sí señor ¿Qué dices García? Todo muy bien, cuidado MotoGP, todo bárbaro Pero escúchame, me voy a meter un poco en su vida privada Escúchame, me acabo de enterar que su novia la Jolly lo dejó Y encima fue por falta de comunicación Ah, no sé, no me dijo nada Claro, ¿cómo se va a enterar entonces? Amigos, de esta manera comienza la segunda parte del MotoGP y dale Suerte para las desgracias Como les prometimos al principio, no se mueven de su lugar Porque ya mismo arrancamos con la primera parte del MotoGP en Tarma de Riondo Dale Desde acá, desde la tribuna de Valentino Rossi en el MotoGP de Tarma de Riondo Seguimos con mucho más Ángel Copiloto Aquí en la Argentina es un gran premio único Nosotros estamos muy, muy contentos de venir aquí porque siempre, sabes, el circuito está muy bonito La gente está estupenda Es un momento de grande, grande fiesta para nosotros Y también de trabajo porque mañana va a ser un día muy, muy duro El circuito es muy bonito, me gusta mucho porque es muy, muy rápido Y una vuelta es en más de dos minutos, ¿no? Y para mí es bonito Bueno, está la primera atención, obviamente, tanto para lo que es el competidor o el elenco que participa Como para el público, como para el evento artístico que hay hoy de la noche, ¿no? Se cubre todo Contento de estar acá La presencia de la marca, bueno, a full con el equipo completo Maverick Viñales y Alex Espargaró Como todo este último año Con la moto renovada desde hace ya unos meses Y bueno, tratando de avanzar con los puestos, ¿no? En los puestos de clasificación y en carrera Se ha ido mejorando mucho, así que esperamos tener una buena participación este domingo Contento de estar acá, bueno, de verlos a ustedes A gente del ambiente, acá, bueno, invitado por Honda Motor Argentina Y bueno, tratando de disfrutar de este evento, es maravilloso Este autódromo que es increíble Bueno, amigos, gracias a la gente de AMB que nos invitó Y acá con los chicos del Ángel Copiloto Venimos a pasar un fin de semana espectacular Soy de Curitiba, Paraná Viendo este grande evento que realmente hay aquí Só aquí que vas a encontrar, mi hermano Este MotoGP es maravilloso Es sólo aquí en Termas de Rio Hondo Venimos a acá Yo soy de Alemania y este es mi primera vez en Río Hondo Este es mi segunda vez en Las Termas Todas las personas están muy emocionadas por el evento Me encanta todas las personas, la ciudad y las comida Me encanta Argentina, Las Termas es una ciudad muy fantástica Las personas son muy agradables y un lugar hermoso ¡Gracias! 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 Si los autos y las motos son tu pasión Vení a estudiar al Centro Argentino de Mecatrónica Inscríbite ya y sé parte de la elite mecatrónica de la Argentina Suzuki Jigsaw Suzuki Jigsaw Ya conociste los nuevos Experiences de Vértigo Son cascos inspirados en la cultura del Café Racer Hechos al detalle bajo los principios de seguridad activa de Vértigo Te invitan a vivir nuevas historias al lado del camino Conocer los nuevos modelos ingresando a www.vértigo.com.ar Y recordá que Vértigo activa tus sentidos Este bloque es auspiciado por ATM, Compañía de Seguros Seguimos desde Termas de Río Hondo con todas las personalidades que nos encontramos en la zona de PADOC Muy orgullosos de acompañar una vez más acá a este evento tan importante El más importante del motociclismo de velocidad sin duda Con Test Ride tenemos armada una pista de demostración del producto RS200 Además de poder también tomar contacto, probar otro tipo de modelos de Bajaj y de Corben también Estamos muy contentos, bueno acá tenemos el stand de Corben Bajaj Y estamos con todo el Test Ride de Corben Bajaj Y realmente es muy positivo la cantidad de gente que hay Y realmente es muy contento porque la cantidad de gente que viene a hacer el Test Ride Y a probar la moto es muy positivo Nosotros hacemos motociclismo de la calle para dar la experiencia de la carrera a un hombre común En las calles de la calle Nuestra expectativa es que ya somos líderes aquí con Corben en el motociclismo de la calle Queremos consolidar esa posición Mi nombre es Gabriel Rodríguez y comencé trabajando como mecánico en el mundo del motociclismo Trabajado con gente en el campeonato de España como Tony García, Carlos Carduz, Juan López Mella Y últimamente mis últimos años de Europa fueron con José David Egea Que fuimos cuatro veces campeón de España en la categoría de Xtreme Que es el Superbike de España Bueno, ya sabés que en el 2015 presentamos la escuela Y acá en el MotoGP tuvimos la suerte Bueno, este año estamos presentando el IPDMA El Instituto de Promoción y Desarrollo del Motociclismo Americano Donde cual hablamos con Finn para hacer la Copa América Porque realmente necesitamos un campeonato en América, ¿no? Con Chicho Lorenzo estamos trabajando muy duro en este proyecto Estamos cerrando la primera fecha en abril Queremos cerrar con Uruguay, que hoy vamos a hablar con la gente de Uruguay Vamos a hacer una carrera en Miami, en Hofstra Y estamos viendo una en México o en Colombia ¡Gracias! 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 Hacete dueño de tu camino ¿Estás cansado de esto? ¿Pensaste en una moto? ¡Viví la experiencia Motomel! Cuando elegís una Motomel, elegís mucho más que una moto Bikers Motos Racing Taller especializado Gomería, repuestos, accesorios, asesoramiento y mucho más Bernardo de Yrigoyen 912 APC Motos Taller integral de motos, cuatriciclos y UTBs En Zona Oeste, Santa Rosa 2020 y Tuzangó Power One Menos vibraciones para tu moto Más potencia para vos Gastrol Es más que solo aceite Es ingeniería líquida No te olvides que ya está disponible en todos los kioscos del país La nueva edición de la revista La Moto Con el test de la Zanela ZR 150 La nueva Mondial MD 150 Y la Ducati Diable al detalle Anda corriendo al kiosco a buscar la revista La Moto Este bloque es auspiciado por Escuela Argentina de Automotores Ahora sí, seguí con nosotros porque continuamos con el MotoGP en Santiago del Estero Dale Para nosotros es importantísimo estar acá Hacemos un esfuerzo muy importante La verdad que es mejor el evento Lo veo mejor armado de todavía que del año pasado Mucha más gente Está bueno Para nosotros está muy bueno Contento estar acá, tercer año consecutivo Y la verdad el evento cada día más lindo Soy de Colombia Vengo desde Manizales Es la primera vez que vengo al circuito La comida es súper, súper rica He comido choripán Es muy rico, es muy rico estar aquí en el circuito De la mano de Yamaha Performance Bikes Siempre presente La verdad que un gustazo estar acá Fierros, gente linda, amigos, todos ustedes Creo que estamos en el buen camino Venimos de La Paz, Bolivia En nuestras motocicletas Para disfrutar de este gran evento en Termas Ahora estamos haciendo en conjunto una acción con el NS2 Igual que el año pasado Donde hemos unido la fuerza y sumado el trabajo Para tener nuestro stand acá De indumentaria y casco del NS2 Junto a MG Bike 13, 14 y 15 de mayo de 2016 En los galpones del puerto de Gualeguaychú Este año vamos a estar más grandes Vamos a tener nuevos shows Los espero Gracias a ustedes siempre que están junto a Buenos Aires Bikes Así que el Ángel Copiloto y Buenos Aires Bikes siempre juntos Y siempre junto al motociclismo Que es la pasión que nos une Así que gracias a todos y saludos a toda la gente del programa Valentino Rossi A través del universo Voy a gritar que te quiero Yo quiero estar conmigo Puedo sentirte bueno Yo quiero estar conmigo Puedo llegar al cielo Y en la mañana cuando me despierto Que luz de que te estés a mi lado Somos de Reconquista, provincia de Santa Fe Soy de Paraná, Entre Ríos Somos de Córdoba Venimos de La Falda Para la tercera edición del MotoGP Muy lindo todo Y a comer un chivito Y a comer un chivito Y a comer un chivito ¡Gracias por ver! Presionario oficial Honda y Yamaha, Avenida San Martín 7354, Capital Federal, Automoto Lanús, la moto que buscas en un solo lugar, Avenida 25 de Mayo 1600, Lanús Oeste. En Motoshop Ezeiza, llévate la moto que vos quieras, visitanos en nuestros locales de Ezeiza y Tristan Suárez. AD Shop, accesorios e indumentaria para el motociclista, 4233-8810. Valvolín, lubricantes para motos, distribuye y comercializa, distribuidor a la estrella. Zeta Motos, concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela, teléfono 4458-0700. Y pon, 100% Motorcycles Oil, 100% Francés. Importa y distribuye MTG Sports SRL. Conoce Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, Argentina. Noticias de Río Hondo, en Santiago del Estero, Argentina. Este bloque es auspiciado por Distribuidor a la Estrella. Y ahora sí, vamos con la última parte del MotoGP en Termas de Río Hondo. Sin olvidarnos de agradecer a la gente de Castrol, Tirepando y la Secretaría de Turismo de Santiago del Estero. Dale. Domingo por la mañana ya estamos en el Autódromo Termas de Río Hondo. En Santiago del Estero no llueve nunca, salvo hoy que va a correr el MotoGP. Tenemos pronóstico de una carrera muy entretenida y que el resultado puede estar para cualquiera. ¿De dónde la vas a ver? En el Angeco Piloto. Las categorías Moto3 y Moto2 fueron las teloneras del MotoGP. Los resultados, primero, Kairul Hidam con Honda, segundo, Jorge Navarro, el español también con Honda, y tercero, Brad Binder con KTM. La Moto2 fue para Joan Sarr con la victoria, segundo, Sam Lowers y tercero, Jonas Folger. Y ahora sí, cuando el reloj marcaba las 16 horas de un domingo gris, el MotoGP coronaba esta fiesta con una impecable largada de Jorge Lorenzo, pero que rápidamente cedería posiciones ante el embate de Andrea Dovizioso, Valentino Rossi y Marv Márquez, los tres que dominarían gran parte de la competencia haciendo vibrar al público de Termas. Pero debido a los problemas originados con los nuevos neumáticos Michelin, se realizó un recambio de motos obligatorio a mitad de carrera, lo que hizo que la situación cambiara radicalmente. Y sobre todo, para la onda del español Márquez, que estiró la diferencia en la punta y dejó a las Ducati oficiales y a Rossi en lucha directo por el segundo y tercer puesto. Pero cuando parecía que ya todo estaba definido, los hombres de Ducati protagonizaron un toque a metros de la llegada que los dejaría sin chances y el resto del podio a Valentino Rossi y a Pedrosa, que estuvo desdibujado durante todo el fin de semana. Resultado final entonces para el MotoGP en la Argentina, Marc Márquez en primer lugar con la onda del equipo Repsol Team, segundo, Valentino Rossi con Yamaha Movistar y tercero, Dani Pedrosa, también español, con la onda del Repsol Team. No, la verdad que este año hubo más gente, hubo mucha gente en moto, se lo ve, hermanos brasileros, chilenos, peruanos. La verdad que Termas de Río Hondo en esta semana se ha visto inundada, de gente que le gusta el motociclismo y bueno, por tercer año consecutivo. Te pido una cosa, vos que conés tu programa, andate al stand de aquí de venta del fansón de Valentino y mirá la Cafe Racer que duramos un año en construir este museo, firmada, autografiada por Valentino Rossi y que va a quedar por el Museo de Termas de Río Hondo. Te agradezco mucho, espero tu próximo chiste con mucha ansiedad. Bueno, finalmente estamos terminando esta cobertura desde acá, desde Termas de Río Hondo, en esta nueva fecha del MotoGP y nada más y nada menos, con la moto que fue donada para Valentino Rossi, que va a quedar, ¿dónde? Acá, en el Museo de Termas de Río Hondo. Así que si no la conocés, te invitamos a que venga urgente a este museo espectacular, donde entre otras bellezas va a estar presenta la moto Cafe Racer de Valentino Rossi. Y la verdad que fue un éxito total, estamos súper contentos, muy felices, porque realmente ha superado ampliamente las expectativas, la gente ha estado muy contenta, muy conforme, hemos mejorado muchísimo desde el primer evento, en todos los sentidos. Creo que todo ha sido muy ordenado, muy prolijo, pero además, digamos, tenemos la satisfacción de salir al mundo desde este lugar y es algo que nos llena profundamente de orgullo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos Aires Bikes, Avenida La Plata 1661, Capital Federal. MR Motos. Todas las motos en un solo lugar. MR.com.ar ATM. Compañía de seguros. Centro de neumáticos para motos Cycle GOM, Avenida Juan B. Justo 6248. MG Bikes. Concesionario oficial Yamaha. Moto Delta. Concesionario oficial multimarca en zona norte. www.motodelta.com.ar Tamburrino hermanos. Avenida Espora 1328. Adrogué. Kilómetro 40. Concesionario oficial BMW. Piet Car. Fábrica de equipos electrónicos para motocicleta. www.pietcar.com.ar GS Motorcycle. Concesionario oficial KTM Canam. En Capital Federal, Avenida San Martín 6600. AMS. Concesionario oficial Honda. A la hora de salir o viajar con tu moto, no dejes de llevar Tire Pando, la solución definitiva a las pinchaduras. Llévalo siempre, viajá tranquilo y olvídate del problema. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos tenemos que ir y nos despedimos de ustedes como siempre hasta la semana que viene. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado y como les digo siempre, nos vemos en 7 días. A la misma hora y por el mismo canal. Chau, chau. Escúcheme, en el mismo canal. Le advierto una cosa, Grau. ¿Qué pasa? Si usted siempre cierra el programa con alguna huevada, levante la puntería con los chistes porque en cualquier momento le van a dar una paliza en la calle. No vaya a creer, ¿eh? ¿Por qué? Usted sabe que el otro día entré a un restaurante y la mitad del público me aplaudía y la otra mitad me puteaba. Bueno, está bien, 50 y 50, mitad y mitad. No vaya a creer, después me enteré que los que aplaudían estaban aplaudiendo a los que me puteaban. A los que los puteaban. Amigos, de esta manera terminé otro programa de Nacri con Miloto Chau. 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 Chau.